El Comité Municipal de Emergencias del Cantón de Corredores promueve la campaña Corredores, Trabaja y Se Cuida, el cual busca estimular una fuerte organización cantonal para comunicar, controlar y supervisar la aplicación estricta de medidas sanitarias que permita reducir los altos índices de contagio del cantón y por ende una mayor apertura económica. El plan Corredores, Trabaja y Se Cuida es una iniciativa en la cual todas las instituciones nos hemos unido en la figura del Comité Municipal de Emergencias que es presidido por el señor vicealcalde y estamos organizándonos para permitir que las actividades comerciales se desarrollen siempre con un marco de mucho compromiso y mucha responsabilidad de la ciudadanía. Sabemos que todas las actividades económicas han sufrido mucho producto de la pandemia y entendemos que todas las actividades económicas quieran volver a funcionar para poder recuperar su nivel de ingresos pero también entendemos que es importantísimo que tanto los dueños de los comercios como las personas que asisten a los diferentes establecimientos pues tomen las medidas necesarias para prevenir contagios. Y en esto pues tenemos que ser muy claros y entender muy bien algunas cosas que son importantísimas. Lo primero es que el uso de mascarillas es fundamental. En este momento de lo que se ha estudiado, si bien la mascarilla no previene que nosotros nos enfermemos sí le ayuda a las personas, si todos usan mascarilla porque la mascarilla ayuda a que los demás no se enfermen. Es decir, si yo tengo virus en mi saliva, mi saliva no va a salir muy lejos y no va a salir en mucha cantidad y va a prevenir que las demás personas se enfermen. Lo segundo es entender el concepto de burbuja social, que esto es algo que está un poco equivocado en algunas personas. Es decir, mi burbuja social son únicamente las personas que viven conmigo. Mi hermano es burbuja social mía si vive en mi casa. Si mi hermano no vive en mi casa, no es parte de mi burbuja social. Mucho menos mis amigos o mis compañeros de trabajo. Ellos no son burbuja. Entonces tenemos que trabajar todos y todas juntos para poder entender que mi burbuja son solamente las personas que viven conmigo y no las personas con las que me relaciono de alguna manera. Y yo con todas estas personas que me relaciono de alguna manera, tengo que guardar las mismas medidas que guardo con las personas desconocidas. Es decir, uso de mascarilla, distanciamiento de 1.8 metros. Y como siempre, y debemos insistir con algo que hemos insistido desde el principio, el lavado de manos es fundamental e importantísimo. Este plan no viene a sustituir las normas establecidas a nivel nacional, como los horarios o categorías, sino que más bien es un acompañamiento para el comercio en función de que guarden correctamente estas normas. En este caso, nosotros lo que vamos a trabajar en conjunto con la municipalidad es en acompañar a los comercios para que cumplan con los diferentes protocolos que están establecidos y para que cumplan precisamente con todo lo que tiene que ver con medidas preventivas. Igualmente, como Comité Municipal de Emergencias, estamos trabajando en planes de comunicación para llevar a la población información y que también se pueda cuidar a sí misma. Y por último, el día de hoy tuvimos una noticia muy importante y es que en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud vamos a desarrollar un programa para fortalecer la participación comunitaria de tal forma que la comunidad participe más activamente en la toma de decisiones. A finales del mes de julio, el Cantón de Corredores tuvo una gran cantidad de casos de COVID-19. En el mes de agosto se ha logrado que bajen los contagios, por lo que no hay un aumento exponencial. El Hospital de Ciudad Neyli se ha preparado muy bien, ellos han hecho un trabajo importante no solo en su infraestructura, que hicieron ciertas modificaciones para tener áreas especiales aisladas y poder trasladar a los pacientes de la manera más segura, sino que también se han preparado muy bien en cuanto a conocimiento técnico y están manejando muy bien los pacientes. Igualmente, el área de salud de Corredores está trabajando bien. Entonces, en sí la red de servicios de salud está todavía funcional y eso nos hace optimistas respecto a la evolución. Sin embargo, evidentemente, si la cantidad de casos ahora con la apertura comercial se dispara, pues evidentemente los servicios de salud van a empezar a tener problemas para atender a la cantidad de pacientes que requieran servicios. Y aunque a nivel nacional se ha establecido que existe transmisión comunitaria, en el Cantón de Corredores se ha logrado determinar todos los nexos o focos de contagio. Nosotros hasta el momento hemos logrado identificar nexo para todos nuestros casos. Es decir, hemos hecho una investigación muy profunda de cada uno de los casos que hemos tenido y hemos ido identificando nexo de todos. Sin embargo, evidentemente lo de la transmisión comunitaria ya está dictada para todo el país. Es decir, en este momento el país, como tal, dijo que tenemos transmisión comunitaria. Entonces, pues nosotros tendríamos que decir que el país tiene transmisión comunitaria. En Corredores sabemos los nexos de todos los casos, pero sabemos que hay transmisión comunitaria en el país. Como parte de este programa Corredores trabaja y se cuida, se ha puesto a disposición de la ciudadanía el correo electrónico comitemunicipal.me.go.cr del Comité Municipal de Emergencias como canal de comunicación para atender consultas estrictamente relacionadas al COVID-19.